La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron las marchas con las que entregarán el anteproyecto de iniciativa de ley de educación al gobierno del estado para que éste la presente a la 62ª Legislatura que será la encargada de analizar para su aprobación esta propuesta Las marchas partieron de manera simultánea del Monumento a la Madre en donde participan el sector Etla y Estatal mientras que Ocotlán y Tlacolula partirán del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos Asimismo de la gasolinera de símbolos patrios participan los del sector Ocotlán, Simatlán y Normalistas en tanto de Ahorrerajo, Ocotlán, Salemiahuatlán y Periferias Cabe mencionar que todas las marchas al momento están detenidas porque los mentores se quejan de que el gobernador del estado no se encuentra en Oaxaca y que no permitirán que se les tome el pelo Reporta para la Onda Oaxaca y seguimos monitoreando manifestaciones, Wilfrido Hernández Los campesinos de manera organizada se viene a demostrar de esa manera el resentimiento que existe, el odio y el repudio en contra de los gobiernos burgueses Hoy en esta ley nos encontramos detenidas Pero de mismo modo, casi todo...